¡Hola amigos! Recuerden suscribirse a mi canal y darle like. Hoy les vamos a comentar de cómo eliminar la grasita que tenemos en nuestro abdomen sin hacer tanto ejercicio y sin comer y dejar de comer lo que la gente dice con dietas y todo eso. Vamos a utilizar nuevamente la vaselina que es espectacularmente para que ayuda a aumentar la grasa de nuestro cuerpo y que la vamos a agotar rápido. Vamos a colocarnos en nuestro abdomen vaselina y vamos a hacer masajes circulares de esta manera hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados. Y esto lo vamos a hacer durante un mes sin dejar de comer lo que más nos gusta como las hamburguesas y todo eso. Con pizza, vamos a comer lo que queramos, pero esto ayuda a que la piel, el colágeno, este, bote todas aquellas toxinas que están muertas y toda aquella grasa por la vagina. Haciendo esto y delimitándola, el movimiento hasta la, hasta la, hasta el vientre. Y de esta manera él va a agotar toda esa grasa que tenemos acumulada en nuestro cuerpo. Si hacemos masajes circulares y si nos ayuda, y esto de esta manera nos ayuda a agotar toda aquella grasa que tenemos. Entonces, muy bien amigos, como les explicaba, sin hacer muchos ejercicios podemos caminar, trotar y hacer abdominales. Pero siempre y cuando nosotros hagamos estos masajes circulares en nuestro cuerpo, bien sea en las pompis, en las piernas, de esta manera vamos a agotar todas aquellas toxinas negativas que están en nuestro cuerpo y toda aquella grasa que está acumulada en él. Muy agradecida con ustedes por estar, por verme hoy y sigan, recuerden siempre ver mis videos y estoy al tanto con todos aquellos tips que ustedes necesitan mediante todo lo que yo hago. Ok, recuerden suscribirse a mi canal y darle like. Gracias. Gracias. Gracias.